Y en su asamblea extraordinaria de delegados, el Partido Nacional Voluntad Ciudadana, en presencia del Observatorio de la Junta Central Electoral, fue proclamado como candidato presidencial Ramfis Domínguez Trujillo. Domínguez Trujillo definió como un día histórico su proclamación y aseguró que esa organización política es la nueva generación política de la República Dominicana para liderar los destinos del país. Me comprometo aquí ante ustedes y ante Dios a trabajar siempre, por y para mi pueblo, de no variar mis principios ni poner en juego la ideología y los fundamentos que hemos inaugurado desde el principio. Trabajar incansablemente por nuestra patria y buscar la unidad de todos los dominicanos porque esta República Dominicana es de todos nosotros los dominicanos. Asimismo, en dicha asamblea también fueron elegidas las candidaturas a senadores, diputados y regidores para las próximas elecciones del 2020.